¿Qué es la escritura? Usualmente se piensa que la escritura es una forma de transmitir fidedignamente lo que pensamos, es decir, que hay una especie de transparencia entre las ideas y lo que queda escrito. Sin embargo, la escritura es algo un poco más complejo que esto. Puesto que a través de la escritura nosotros podemos modular, cambiar, modificar, reorganizar nuestro pensamiento y el pensamiento de nuestros lectores. Por tanto, no debes pensar, valga la redundancia, que la escritura es idéntica al pensamiento. Esto te puede llevar a varias frustraciones. Existe el llamado frustración del escritor, que es cuando el escritor se enfrenta a la hoja en blanco y lo que queda plasmado allí no lo satisface. Piensa que no es lo que tiene en la mente, que la idea que tiene en la cabeza es mucho mejor que lo que queda plasmado en la escritura. Y es porque se piensa erradamente que la escritura es una especie de traducción del pensamiento y no una herramienta en sí mismo cognitiva. Como les decía ahora chicos, ustedes a través de la escritura pueden desarrollar mejor sus ideas, construirlas en grupo con los lectores o en la soledad también del acto de escribir. Otro fenómeno muy conocido de la escritura es el miedo a la hoja en blanco. A muchos de ustedes les pasa cuando les ponen un ejercicio en clase, o sea, haga un resumen, haga un ensayo, que se enfrentan a la hoja en blanco. Cuando están escribiendo, no sé, una carta, el diario, se enfrentan a algo así como el demonio de la hoja en blanco. Y esto también se produce porque se piensa que la escritura se hace en un solo acto, que la inspiración que viene de fuera, de la luna, de la musa, de inspiración, nos va a encantar y nos va a permitir escribir. Y no, la escritura es un proceso, como les decía, es un proceso de descubrimiento a nosotros mismos. Se da por pasos, por subprocesos. Primero la planeación, luego la primera versión, podemos hacer borradores, múltiples versiones de los textos. Así que lo peor que puede pasar es tenerle miedo a la hoja en blanco. Entonces, la escritura como construcción, como proceso de descubrimiento, es muy diferente de lo que nos han dicho, de la escritura por inspiración o la escritura como simple traducción de las ideas y del pensamiento.